¡Hola! En el día de hoy vamos a hablar de las fracciones, cómo se multiplican. Te voy a enseñar un truco. Observamos, creo que tú sabes cómo lo tienes que hacer, cómo se va a multiplicar, pero si lo tenemos así podemos hacer una cosa. Vemos 4 y 12 tienen algo en común. Son múltiples del número 4, entonces lo puedo dividir entre 4, pero solamente en diagonal. 4 entre 4 me da 1, 12 entre 4 me da 3. Ahora mi cálculo es mucho más simple y mucho más fácil. Lo hacemos, 1 por 5, 5, 9 por 3, 27. Ya he resolvido mi problema. ¡Hasta luego! ¡Bye!